este modelo en concreto lo que más me gusta es que es más seguro más grande más bajito se puede hacer muchas más cosas y sobre todo que le podemos montar la gama de accesorios es mucho más amplia el volante del corrado americano tenemos kit de parachoques americano y de cientos que le monté los de recar o delanteros y traseros un detalle muy específico y para una buena llanta en 16 bajito neumático bien cortito hey roger gracias por los parachoques son de puta madre